¡A cada puerco le llega su Navidad! ¡Así te quería agarrar, puerco! Por fin Sandión Romero fue llevado esposado a la ratonera por Mañoso. ¡Adoro los finales felices! Con 78 votos fue desaforado por los diputados de la Asamblea Legislativa durante la plenaria de antejuicio en la que no pudo faltar el de Berge. ¡De Berge! ¡De Berge! Y la diputada Rosita Romero confesó lo que todos ya sabíamos, que ella no está en contra de la corrupción. Y es que yo no estoy en contra de la corrupción. Yo no estoy en contra de la corrupción. Esto explica por qué defiende tanto a Cristiani, a Norman Quijano y a toda su pandilla de rateros. ¡Que comas mierda! Y en el antejuicio no pudo faltar el cuadrilátero, que estuvo protagonizado precisamente por la diputada que defiende corruptos, la Rosita Romero, repartidora de Rombo Trano Oro, contra la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas. Quédese dónde está porque se armaron los vergaceos. Y el abogado defensor de Beto Romero, que comparó a San Dijon con Jesucristo. Lo que hemos vivido acá me llevaba a pensar también y a recordarme cómo se habrá sentido Cristo cuando lo crucificaron, sin prueba y sin defensor. Porque acá es evidente que prueba no ha desfilado. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. En el antejuicio también casi nos saca la de cocodrilo. Acompáñame a escuchar la triste historia de Beto Romero, que ni carro tiene el pobrecito. Regálenle una bicicleta. Ah no, ¿y para qué si hasta en el bote? Game over. Además, en las calientitas, el candidato presidencial de Pierdo Tiempo, Luis Stop, que diga Luis Parada, confiesa que de llegar a la presidencia, dialogará con los mareros. ¡Qué hijo de puta! Además, el pseudoanalista Walter Raudales le pide encarecidamente a Esperancito Araujo que deje de hundir a la oposición. No me ayude, compadre. Y que si no lo hace, le va a mandar al viejo caredrupi de Fortín Magaña a que lo regañe. ¡Fortín regaña! ¡Ay, calmante, Virena! Y Neto Castro le dio un periódico y caso en el hocico a un disque creador de contenido que llega a preguntar puras tonteras a la asamblea. Y no es la Sara Monroe que llega a gritar, llega este chusterengo a decir puras pasmadiencias. Pero bueno, todo sea por la libertad de expresión. ¡Qué palom! Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traigo en esta edición del Semanario Informativo Más Entretenido del Internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad, sin tanta paja, solo la encuentras acá en Escenario Político 2.0. Bienvenidos al mes de la independencia, al mejor estilo de cara de nuegado. El viernes pasado se llevó a cabo la plenaria de antejuicio para desaforar al diputado maranero Beto Sandillón Romero por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por más de un millón de dólares, según la Fiscalía. Según el expediente estudiado en la Comisión de Antejuicio, se encontraron irregularidades en depósitos a diferentes cuentas del diputado Romero, realizadas desde el 2009 por colaboradores del Partido Marena, que digo, de la clica marenera. Hasta el momento se desconoce la procedencia de todo este billullo. Este dinero también fue a parar a cuentas de la esposa y de la hija de Sandillón, quienes huyeron del país hacia Guatemala el pasado 23 de agosto y que, según la Rosa Romero, solo a almorzar iban, que coman mierda. Obviamente, todas estas sumas exorbitantes de dinero en las cuentas de Beto Romero y de su familia tienen una explicación y se llama Maletines Negros, que todos sabemos que era el modus operandi de los antiguos diputados que vendían votos y gobernabilidad a cambio de jugosos depósitos a sus cuentas y las de sus familiares. Las pasadas asambleas normalizaron estas prácticas corruptas y como todos hacían lo mismo, pues nadie denunciaba a nadie, todos calladitos. Chucho no come chucho. Incluso los frentudos que se decían los justicieros del pueblo taparon la corrupción de los areneros, los condenados. Cuando vieron el pisto, les gustó y se pusieron a hacer lo mismo. Ve qué bonito. Ve qué bonito. Y se la pasan hablando de transparencia, los desgraciados. Qué hijo de puta. Además, en la comisión de antejuicio se reveló que Beto Romero realizó más de 94 viajecitos pagados por nosotros, de los que no tuvimos ningún resultado ni ningún beneficio y fueron valuados en más de 257 mil dólares. ¡Puta, qué ofertón! Y a pesar de todas las pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, a pesar de que Beto había perdido un juicio civil y tenía que devolver casi medio millón de dólares al Estado, a pesar de que era un secreto a voces, que era un mañoso, igual que todos sus compañeros de Marena, el abogado defensor de Beto Romero seguía diciendo que era inocente. Pero no solo lo tiene que decir, lo tiene que probar. Hasta lo comparó con Jesucristo. Se verán cosas, dice la palabra. Solo le faltó pedir al maitro Pelón que canonizaran a Sandillón del perpetuo socorro. Pues en el antejuicio, el abogado dijo que jamás se imaginó que tendría que defender a un inocente como Betito. Un hombre de orígenes humildes que ha sido injustamente vapuleado por la gente. Un hombre sencillo que solamente tenía 5 dólares en sus cuentas. Un hombre que andaba a chuñas por San Salvador porque ni carro tenía la ternurita. Y que su casa es tan pequeña como una cajita de fósforos. Pobrecito. Casi, casi lloro con este relato del abogado de Beto Romero. Jamás me imaginé estar acá defendiendo a un inocente. Efectivamente, defiendo a Alberto Armando Romero Rodríguez. A quien se le acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Alberto Armando es hijo de una enfermera y de un profesor allá de la ciudad de Cujutepec. Es un hombre que viene de las entrañas del pueblo. Me dio la oportunidad de defenderlo a raíz de unas diligencias que se iniciaron en la Corte Suprema de Justicia. Ya un 30 de abril de 2022 a las 12 y 30 del mediodía. Donde le congelaron sus cuentas que no llegan ni a 700 dólares. Hay una cuenta que tiene 5.34 centavos. No le congelaron carro porque no tiene carro. Y le anotaron preventivamente su casa. Su casa que mide 93.93 metros cuadrados. Es el único bien que tiene Alberto Armando Romero Rodríguez. Ahí es donde uno dice dónde está el enriquecimiento ilícito. ¡Qué hijo de puta! Y el abogado seguía insistiendo en que Beto era inocente. Y que no hay ningún delito que perseguir. Que lo están acusando solamente porque le hallaron 700 mil dólares en sus cuentas. Y que no eran 5 dólares pues. Dios guarde. Aparte de pelón chimo el trucio el viejo. Como cuando uno llega donde un médico. Y le dice el médico curame. Me revisa y me dice mira no te doy nada porque no tenés nada. Pues judicialmente ese es el ensino. Aquí no hay delito. Aquí el pecado de ser diputado. Estar en la bancada respectiva. Haber ganado 700 mil dólares. Estoy hablando de los 6 años 2009-2015. Porque lo otro no lo he visto. Vaya pabogadito. Abogado del diablo. Abogado del cuche mejor dicho. Solo le faltó como le digo prender una veladora ahí en el juicio. Y pedirle a la Santa Claudia Ortiz de Calcuta que gritara que lo liberaran ya. Es que hay que ser descarado como este abogado. Abogado arenero tenía que ser. Pero el diputado William Soriano no se quedó callado. Y se burló de este maitro pelón que solo estaba diciendo incoherencias. Como la que dice que ni carro tenía Betito pues. En bicicletas iba a almorzar a la una. Dice el abogado que ni carro tenía. Venía pobrecito el diputado a saber en qué venía la plenaria. Tantos años siendo diputado. En bus quizás venía. O le daban ray los colegas. Es que esta gente nos cree tontos. Creen que los salvadoreños no tienen la capacidad de discernir. Cuando un corrupto quiere esconder sus huellas. Miren. Allá llegó a decir que tenía menos de 200 dólares en cuatro cuentas. Y en primer lugar para qué abrió tantas cuentas. Para guardar 10 dólares. Necesitaba 28 cuentas para guardar un dólar en cada una. Sentido común señores. Esta gente tenía un modo de operar. Que lo compartían todos. Por eso no se denunciaban. 94 viajes. No hombre. Ha viajado más que Luisito Comunica. La diferencia es que Luisito se los paga a él. Y los viajes de este los pagó el pueblo salvadoreño. También en su participación el diputado Cristian Guevara. Les dio una buena revolcada. No a los areneros. Sino a los frentudos. Por tapadera de corruptos. Porque prometieron el cambio. Y si cambiaron. Pero de casa. De carro. Le engordó la panza y la cuenta bancaria. Y se unieron a los areneros para robarnos todo. Se hicieron amiguitos de Rodolfo Parker. Aliados del PCN. Es decir los guerrilleros de los frentudos. Llegaron a hacer fiesta con el botín del pueblo. Callaron la corrupción y convirtieron a la asamblea en una cloaca. Cuando estaba pensando sobre todo lo que podemos hablar sobre este tema. Pienso que lo más evidente es hablar claro del diputado arenero Alberto Romero. Del partido Arena. De sus orígenes. De todo lo que ha hecho en este país. Lo que significa Arena. Pero no. No voy a hablar de Arena. Voy a hablar del FMLN. Porque el FMLN debió haber hecho esto hace años. Y nunca tuvo el valor de hacerlo. Y nunca quiso hacerlo. Y nunca ni siquiera intentó sentar la base de hacerlo. Porque esa era la democracia perfecta que tanto quieren defender. Que nos mintieron en las elecciones. Diciendo que eran los pesos y contrapesos. Pero era porque se metían un peso en una bolsa y se metían el contrapeso en la otra. Pero lo mejor de esta plenaria fue la confesión de la repartidora de Venado Light. Por su boca muere el pez. La diputada Rosa Romero aceptó que ella no está en contra de la corrupción. Vaya ya era tiempo que lo aceptara. Que se quitara la máscara. El Venado Light hace decir verdades. Y es que yo no estoy en contra de la corrupción. Y es que yo no estoy en contra de la corrupción. Después la Rosa lo intentó remendar. Diciendo que ella no quiso decir eso. Pero ya había metido la pata hasta el fondo. Porque lo que sale de la boca del corazón viene hija. Pues todavía faltaba la mejor parte del juicio. El cuadrilátero legislativo. Entre Rosa Romero la repartidora de Venado Light. Y por el otro lado la diputada Alexia Rivas de Nuevas Ideas. Agarró tanto fuego el cañal. Que la diputada Rivas retó a la Rosita Romero a quitarse el fuero. Para verse cara a cara en los tribunales. Vaya babosada. Voy a hacer referencia a las palabras que la diputada que me antecedió. Manifestó hace unos minutos. Donde ella dijo yo no estoy en contra de la corrupción. No sé si ustedes lo escucharon. Yo sí lo escuché. La diputada Rosa Romero dijo. Yo no estoy en contra de la corrupción. Con razón defiende corruptos. Toda la razón diputada. La gente no se deja engañar. Usted habla de nuestro gobierno. De cómo nuestro gobierno le entregó paquetes alimentarios a la gente. Pero bien que los anduvo repartiendo en la campaña, ¿verdad? Sí. Y no diputada. Tres años no han alcanzado para arreglar el desastre que ustedes nos dejaron. Usted dice que el pueblo es inteligente y a la vez les dice ciego simplemente pueblo salvadoreño. Porque ustedes no quieren tener ya más diputados de arena ni del FMLN. Usted dice que en esta comisión no desfilaron los testigos. Diputada, por Dios, si los que huyeron fueron las esposas y la hija del diputado Romero, ¿por qué no le llamó para que vinieran? ¿Por qué entonces no le llamó y permitió que se escaparan por Dios? Diputada, yo le reto a demostrar lo que usted dice. Demuestre que yo recibo 14 mil dólares. Demuestre que yo me he robado un centavo y es la segunda ocasión que se lo digo en este pleno legislativo. O le reto a renunciar a su fuero y vernos en los tribunales por andar difamando a quien quiera. Usted sí lo puede hacer, ¿verdad? Usted sí puede acusar sin fundamento. Y cuando alguien le dice algo a usted, ahí se le molesta. Ve que bonito, como dice William Soriano. Demuestren con hechos de qué lado están. Demuestren con acciones, dando su voto. Dejen de defender corruptos. Y sí, Dios te salve, patria sagrada de los corruptos. Porque aquí estamos hablando en estos momentos de un diputado que no logró justificar su incremento patrimonial. Aquí estamos hablando de que hay suficientes pruebas para desaforar al diputado Alberto Romero. Para que sea enviado a un juicio y que sean los tribunales quienes decidan. Es momento de que la Fiscalía General de la República inicie también a investigar ese listado de corruptos que todavía están pendientes. Vaya babosada, qué ahuevada. Pero como la Rosita es cueruda, y aunque ya la había cajeteado, este pimpón entre Rosita y Alexia siguió. Hasta que en un momento Alexia se cansó de tanta incoherencia de la repartidora de Guaro. Veamos, round tras round. Por ahí se han aprovechado, como siempre, como siempre se caracterizan los cian, de aprovecharse de un errorcito y ya comienzan a divulgar porque no tienen argumentos sólidos para defenderse de toda la corrupción que ustedes tienen. Le reitero al pueblo salvadoreño, no estoy a favor de la corrupción. Y nosotros ahora vamos a concurrir con nuestros votos para que sea la instancia correspondiente que siga el proceso debido. Nosotros no somos jueces para condenar a nadie. Cuando les conviene, son jueces. Cuando no les conviene, son diputados. Cuando les conviene, dicen que no están a favor de corruptos. Y cuando les conviene, entonces a veces se quedan callados. Cuando tenían que dar su voto contra Norman Quijano, no lo hicieron. Y es que es correcto, colega. Porque usted dice, cuando les conviene, es culpa de los partidos. Y cuando no les conviene, es culpa del diputado. Exactamente eso dijo usted en una intervención, en una sesión plenaria pasada. Cuando se estaba desaforando a su colega. Ahí no eran culpables los de nuevas ideas. El culpable era el diputado. Me gustaría dejar en claro también ese tema, diputada. Nosotros, como partido político, desde un primer momento no hemos protegido corruptos. Eso lo hicieron ustedes. Vuelvo y le repito, cuando defendieron a Norman Quijano, cuando siguen diciendo que Alfredo Cristiani, a quien ya casi se le han sumado 100 millones de dólares, que han sido incautados, de hecho, por la Fiscalía General de la República y el presidente de su partido, sigue diciendo de que es un presidente honorario de ese instituto político. La diferencia es que en nuevas ideas, nosotros a nuestros corruptos los expulsamos. Eso, creo yo, que ha quedado más que claro. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Es decirle, colega, por si no escuchó y se perdió en su teléfono, que yo lo que dije fue que estoy en contra de la corrupción. ¿Entendió? Y escuchó. Ahora sí, vuelvo a repetirle, estoy en contra de la corrupción. Y que quienes, dije, quienes están a favor son ustedes. De hecho, usted ahí tiene unos vecinitos vinculados a cuestiones ilícitas. Diputada, si usted tiene un señalamiento específico contra algún diputado, le invito a que vaya a la Fiscalía General de la República para que investiguen. Y si es necesario quitarle el fuero a alguien más, con mucho gusto lo vamos a hacer contrario a ustedes. Quiero decirle a la colega que me pide que vaya ante la Fiscalía, si la Fiscalía trabajara no como empleado del gobierno, entonces sí, yo fuera. Así que, colega, ayúdeme a que también las instituciones funcionen. Con mucho gusto lo haría, pero yo no soy ni fiscal ni trabajo en la Fiscalía General de la República. Soy diputada, al igual que usted. Simplemente, presidente, por respeto al pueblo salvadoreño, ya no puedo seguir contestándole a personas que están enfecinadas en defender corruptos. Buenas noches. Vaya babosadas que si no le paran el carro a la Rosa, ahí nos estamos toda la noche. Ella dice que no es jueza, y luego diciéndole corruptos a los otros. No le digo, pues, que solo hable incoherencias. Primero dice que no está en contra de la corrupción. Luego dice que está a favor. Ya ni sabe lo que dice la Rosita, toda temblorosa y llorosa la voz en las plenarias. Como le digo, es que el guaro que va neurona, Dios guarde. Pues a cada chancho le llega su Navidad, y al que obra mal se le pudre el tamal. Y a Beto Romero por fin le botaron toda la prepotencia. Con la cabeza agachada porque así terminan los matoncitos. Los que llegan a sacar el machete, pero cuando la ven venir, mire si agüevan. Y se les frunce el chunchucuyo. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Con 78 votos incluidos los de Marena, fue despojado de su fuero constitucional Beto Sandillón Romero. Para someterse como todo mortal a los tribunales. E inmediatamente, a segundos después del desafuero, fue capturado por la Policía Nacional Civil y llevado al calabozo. La gente le gritaba ahí a los empleados, por mañoso, por prepotente, Dios guarde, qué vergüenza. Lo abandonaron sus compañeros, lo abandonó la familia. De nada le sirvió robar tanto a Sandillón. Miren cómo terminó, hasta lástima me da, Dios guarde. ¿Dónde está el mañoso? ¿A dónde? ¡Es un jugo de fosa! ¡Es un jugo de fosa! ¡Ahí lo llevan, ahí lo llevan, ve! ¡Mañoso! Ahí va. Game over. Y así termina la historia de un pobre hombre de Cojutepeque, que solamente tenía 5 dólares en su cuenta y ni carro tenía, según el abogado defensor. El presidente Bukele publicó en su cuenta de Twitter que así terminarán todos los funcionarios, los actuales o los viejos, que le roben el dinero al pueblo. Así que agárrense, puercos, porque les puede llegar su hora, si andan de mano peluda. Porque la guerra contra la corrupción apenas empieza. Vaya babosada. Game over para el Cuche Romero. ¿Quién sigue? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡El chapulín colorado! ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? ¡Chancho y buena gran p***a! Un estipulco como de sopilotes. A besarle a la niña su gente. ¡Padre mía! ¡Libérenlo ya! ¡Presto barbas ahora! ¡Hijo de fosa! ¡Vamos a ofrendar la vida! ¡Dictador! ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos. ¡Qué paloma! ¡Me quita el nylon, hombre! ¡Si yo le voy a pedir que no lo quitaran! ¡Caliente, caliente! Comenzando con las calientitas, el candidato presidencial de Pierdo Tiempo, Luis Stubb, mejor conocido como Luis Parada, patrocinado por Soros y por las ONGs Pro Derechos Humanos, quiero decir Pro Derechos de Mareros, reveló en una reciente entrevista que de llegar a ganar la presidencia va a dialogar con los angelitos. ¡Ve qué bonito! Y este es el candidato más inteligente de todos. El más inteligente tonto será, de acuerdo. ¿Las pandillas están excluidas del diálogo con su gobierno? Mira, a lo mejor vamos a necesitar preguntarles a ellos cuarenta. Pero no se excluye conversar con líderes de pandillas para entender esos factos. O sea, si es necesario, lo haríamos. Si hay algunas cosas que no necesitamos negociar para saberlas, otras cosas no. Entonces, podría ser necesario tener pláticas, conversaciones. Y es que cualquier plática que tengamos va a ser transparente y va a ser de conocimiento público. ¡Qué barbaridad! Vaya dice que se va a sentar a conversar con los mareros. Lo que nunca funcionó. Dialogar con criminales no funciona y este lo quiere hacer. Platicar, negociar con los angelitos para consentirlos y luego financiarlos. ¿Ve qué bonito? Para lavarles las patas y para tratarlos como reyes. Dios guarde, mírenlos. A los que quieran que volvamos es esto. No les gusta el régimen de excepción, pero sí quieren platicar con mareros. Que coman caca, como diría don Prudencio. Miren a estos, no les gusta el régimen de excepción, pero quieren platicar con los niños. Para que salgan otra vez a asesinar y extorsionar a diestra y siniestra. Porque esa es la perfecta democracia que les gustaba. Esas son las propuestas de pierdo tiempo, Dios guarde. ¡Qué hijo de puta! Y como sabemos en los últimos días, Esperanzo Araujo le ha estado dando duro y tupido a la oposición. Que hasta Fortir Magaña a cada rato lo regaña porque le dijo buquelista. Pues ahora se peleó con Walter Raudales que le imploraba a Esperanzo para que ya no siga hundiendo a la oposición. Y Esperanzo que quizás porque no le dieron hueso en arena, está despedazando a los gorgojos como nunca. Ahora con los resultados de la más reciente encuesta de la Gavidia. Yo en ese tema lo que creo que la oposición sigue cometiendo errores y por eso está como está. Pero hace propuestas, Carlos, no la hundas y hundas y hundas. Y es que bueno, por eso yo creo que tengo el derecho de criticar porque yo no soy ni dirigente partidario ni candidato. O sea, estamos aquí para hacer un análisis de los resultados y de cómo creemos que la oposición debe comportar. Exactamente, propuestas. Pero yo vuelvo a insistir y te vuelvo a reiterar, creo que están cometiendo un error y lo he dicho desde hace meses. No lo estoy diciendo hoy. ¿Por qué? Porque creen que ganar una elección presidencial es de sumar grupos nada más y votos del pasado. Están equivocadísimos. O sea, la construcción de una alternativa presidencial pasa por una serie de requisitos que tienen que ver con las personas y los candidatos. En este momento no lo hay. Se han circunscrito a querer sumar votos del pasado. O sea, por ahí alguien me decía, uno de estos que se enoja cuando yo hablo, de que partían, de que tenían 800 mil votos porque es lo que tenían en la elección última. Y yo me pongo a reír. O sea, ¿y quién dice que son cautivos esos votos o que las personas son vacas que las vas a tener amarradas ahí a la par tuya? Si estamos hablando de votantes y de seres humanos. O sea, yo quiero insistirte en que no creo que solo sea de que renuncien unos y que se junten con otros. No, porque no han hecho absolutamente nada. O sea, no hay estrategia, no hay mensaje, no hay discurso. O sea, cuando yo escucho, por poner un ejemplo. No, yo creo que sí es posible, Carlos. Yo creo que sí es posible, fíjate. Por eso, pero déjame hablar. Déjame hablar. Cuando yo escucho a candidatos hablar, por decir, en el caso de alguien que yo considero una muy buena persona, Luis Parada, hablar en una entrevista de que hay que sentarse y dialogar con las maras, o sea, yo creo que estamos, pero perdidísimos. Y en la última calientita, Neto Castro, presidente de la asamblea, le dio un periodicazo en el hocico a uno de los disques youtubers y generadores de contenido que llegan a ser bultos a la asamblea. Cualquiera se llama youtuber, ¿de acuerdo? Ni su nada los conoce. A estos que son de la línea del frente y que solo llegan a preguntar sandeses, pues Neto puso al pobre Jesús con el Jesús en la boca. Como camote por no informarse, por quedar como ignorante. Ni saben lo que van a preguntar y llegan a decir estupidez. Goclea las cosas antes de preguntar, Jesús, informate, hijo, para no quedar como payaso. Yo guarde. Ya huevada. Hola, Jesús. Una pregunta. ¿Y Héctor Silva es fiscal? No. Ah, entonces no se puede. No sé si vos sabés cuál es el proceso que se lleva para el desafuero. Tú me podrías explicar cómo es el proceso de un desafuero. ¿Sabés cómo es? No sé. Ah, ¿no sabes? Claro. No, claro. Entonces tú deberías de informarte o para las personas que te dicen cuáles son las preguntas, preguntarles que te informen bien. Porque el desafuero no viene solamente de nosotros, sino que es un tema que viene de manera formal de la Fiscalía General de la República. De hecho, en ese caso, creo que ellos ya están en una demanda. El diputado Cristian Guevara le puso una demanda al concejal Héctor Silva. La próxima semana van a ir a una audiencia. Y el diputado Héctor Cristian Guevara dijo claramente que no quiere ninguna conciliación, que él quiere ir tras la demanda que hizo, que es de 50 mil dólares, y que la pide que se la den en el momento, en efectivo, porque esa es una donación que creo que va a ser para el Hospital Bloom. Primero Dios, así sea, los niños se van a cambiar el beneficio. Luego de ser trasladado a Bartolinas, el diputado Beto Romero fue llevado al Hospital Rosales por descompensación en su estado de salud. Areneros allegados a él alegan que fue por no recibir la alimentación adecuada. ¡Un clásico! Bienvenidos a los nuegadasos de Don Prudencio, el mero, mero viejo sabroso, cuero duro y pata larga, con las mejores barrabasadas e imprudencias de los personajes de la política salvadoreña. No se diga más y comencemos con el primer nuegadaso a cargo de la licenciada Julia Evelyn Martínez, que dice que hay que cambiarle el texto a la oración a la bandera. ¡Y volvió a sacar la caja de lustre! Yo terminar con una alegoría para el mes de la patria, yo propongo un cambio en el inicio de la oración a la bandera y yo propongo que se diga, Dios te salve patria sagrada de tantas pendejadas de este gobierno y de estos diputados. Muchas gracias. Buenos días. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Otro regalazo va para Fortín Marañas, dice que le rogaron y le imploraron para que fuera el candidato de la oposición y que él no quería porque la gente lo iba a criticar, pero que gracias a Dios apareció Don Beto. Con razón están así de hundidos, como dice Esperanzo. Si Fortín no era la mejor opción, no hubieran puesto una plasta de caca y la gente le da su voto antes que a Fortín. Me agarraron a una reunión así, uno de ellos, Ángel se llama, y me dijo José Miguel, por amor de Dios, no tenemos candidato, tenés que aceptar ser el candidato. Y le dije Ángel, no tiene sentido, he pasado toda la vida diciendo que no me interesan los puestos, que lo que me interesa es mi país. Si ahora salgo van a decir que soy un mentiroso, que digan lo que quieran, pero te necesitamos. Y en ese momento dije que lo iba a pensar. Pues lo pensé toda la noche, casi lo dormí. Al día siguiente, gracias a Dios, alguien dijo, pero mencionó el nombre de Joven Sánchez. No te lo juro. El último regadazo va por el Chino Flores, que sigue insistiendo en que los del Frente van a financiar su campaña vendiendo sopa de patas, de ajustes, de jaivas, frijoles, mica. Ahora le faltó decir que van a vender el chuchucuyo de Oguarde. El financiamiento de mi campaña lo va a hacer el pueblo. El pueblo la va a hacer. Y ya hay gente que me dijo, lo vamos a respaldar desde el territorio, haciendo rifas, vendiendo sopa de patas, ajustes en el huaiste. Vamos a hacer, bueno, sopa de jaivas. Vamos a hacer frijoles, mica. Lo que tengamos que hacer. Así comenzó el FMLN en el 92. Ternurita. Hasta acá con los regadazos de Don Prudencio. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 2.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes buscándome como soy José YouTuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar a este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de Supergracia. Y también recuerda que puedes adquirir los productos de Don Prudencio a través del WhatsApp 6066-6438. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 2.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial. Hasta la próxima. Hola, buenas noches.